¿Y tú qué opinas? ¿Seremos seres originales o en realidad estamos copiando y por lo tanto somos copias? ¿Y por qué empiezo con esta pregunta? Porque el tema del día de hoy, vamos a terminar el tema de autenticidad, el poder de ser uno mismo. Ojalá me puedan acompañar porque quiero compartir también un poco de lo que yo misma he ido comprendiendo e integrando, aterrizando y que por supuesto en el 2018 todavía no lo tenía claro. Que fue cuando escribí este libro de El Oráculo del Alma, que bueno, pues es el libro que estamos leyendo o estudiando, se puede decir, aquí en esta página, todos los viernes a las 11 de la mañana. Entonces vuelvo a la pregunta que hice al empezar. ¿Seremos originales o es algo que solamente damos por sentado? ¿Y por qué te digo esto? Un saludo, mi querida Adri. A ver quién más se conecta. ¿Cómo están? Pasen la voz. No quiero nomás a 2,000, quiero 20,000 aquí. Vamos a ver. Pasa la voz a lo que es la comunidad. Por favor, pónganme mensajitos para ver. Aquí voy a estar viéndoles quiénes se van conectando y al final quizá les saludo. Vamos a volver al tema de somos originales o somos copias. ¿Qué creen ustedes? A ver, compártanme ahí en los mensajes. ¿Qué creen ustedes? ¿Seremos originales? Buenos días, buenos días, mi querida Bea. O, como digo, como que ahora sí que me va a pasar o no sé si les esté pasando lo mismo que a mí, lo que le pasó al gran sabio, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué le pasó al gran sabio? Que entre más vas conociendo, entre más vas investigando, más te haces consciente de lo poco que sabes. En este caso, me lo adjudico. Entre más comprendo cosas, más me doy cuenta de lo poco que sé. Saludos a mi Bea, a mi querida Adri, y si alguien más pone su nombre o su mensaje ahí, voy a saber quién está conectándose. Déjenme ver si me puedo conectar aquí para poder ver sus nombres. El día de hoy tenemos este tema que ya les dije, es autenticidad. Vamos a terminar el tema que iniciamos el viernes pasado. Voy a tratar de ser breve. Voy a tratar también de que quede clara la idea de lo que quiero compartirles. Por favor, ayúdenme a pasar la voz. Pónganme muchos corazones. Dice Adri, híjole, en mi percepción yo digo que vamos copiando todo. Me encanta, me encanta Adri esa respuesta. Porque fíjense que sí. Voy a desmenuzar esta pregunta. Cuando llega un bebé, pues lo vemos así todo tan inocente y todos hemos sido bebés. O sea, todos llegamos así. Entonces lo vemos así tan inocente, lo vemos así como, ahora sí que como una almita pura. Pero ustedes saben que este tema que yo trato del plan del alma no es solamente algo que yo digo. Hay muchísimas personas que hablan de este tema, que escarban, que han investigado, que muchas veces, como son temas muy intangibles, no van a ser fáciles de probar. No se pueden probar así como hacer un experimento científico y así. Sin embargo, hay muchísimas teorías que nos hacen de alguna manera ver que esto es veraz, que apoyan esta teoría de que hay un plan antes de venir a la Tierra. Y ustedes saben que esto es parte de lo que yo siempre les comparto, al menos desde el 2014, que fue cuando yo tuve una epifanía muy especial. Y fue cuando como que me empezó a interesar mucho esa temática y a profundizar y a investigar y a, de alguna manera, como asociarlo, correlacionarlo con esa epifanía que yo tuve. Y entonces, volviendo a esto de si somos originales, pues, ¿qué pasaría si nos hiciéramos conscientes que no es la única vez que hemos estado aquí en la Tierra? Que hemos venido en muchas representaciones, que hay un determinado tiempo en el que estamos en este cuerpo, con esta historia, con toda esta, vamos a decir, esta película que hemos venido transitando desde que llegamos en este cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra emoción de muchas de las cosas que hemos vivido si nos hiciéramos conscientes de que, pues, primeramente, es algo que elegimos? Eso así como que, de paso, así como que impacta. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a elegir vivir esta experiencia? Especialmente si has tenido experiencias muy dolorosas. Claro que dices, no, este, no quiero pensar que yo, este, elegí. Pero, bueno, se supone, o quiero pensar, o al menos eso es lo que yo tengo como una certeza de que pasa, es que hay una parte llamada espacio entre vidas, donde se hacen todas estas conexiones con las que tenemos ahora una relación, todos estos personajes con los que convivimos, incluyendo a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras amistades, a todas estas personas también que han venido a ser maestros en dolor, pues, han venido a ser parte de nosotros. Entonces, imagínate, saludos a mi querida Heidi, aquí la estoy mirando, saludos. Bueno, pues, si me ponen ahí su nombre, las voy a ir saludando, ¿ok? Entonces, miren, fíjense nomás. Imagínense entonces cómo nos aliviana, fíjense, si nos aliviana emocionalmente esa carga donde pensamos que el otro nos hace daño, que el otro nos lastimó, que el otro es el malvado en nuestra vida. Porque si nos hiciéramos conscientes de estos pactos antes de nacer, pues, sabríamos que esta historia que nos hemos creado y que además la seguimos co-creando es perfecta, ha sido perfecta. Y esto es parte de la temática de la primera pieza clave que hacemos, donde les hablo yo de este punto del plan del alma y cómo el entender esto nos libera, nos libera. Porque imagínate pensar que todas las experiencias que hemos tenido, todas, por muy dolorosas, claro que las maravillosas las queremos tener todo el tiempo y hasta hablar de ellas, pero las dolorosas a veces no queremos saber de ellas y quiero decirte que también son necesarias. Que de hecho es como que la parte de la pimienta y la sal que se le pone a la vida. Entonces, esto es un punto clave en cuanto a la pregunta que hice al inicio. ¿Seremos originales o seremos copias? Bueno, imagínate tú pensar que de antemano ya traemos como un historial, cuando llegamos en ese cuerpecito de bebé inocente, auténtico, entre comillas, desde la inocencia podemos ser muy auténticos, pero traemos un historial ya en nuestro ADN, en el alma. El alma trae todo un proceso a trabajar. Entonces, imagínate tú que elegimos a nuestros padres y esos padres son los perfectos porque elegimos padres muy de acuerdo a todo el historial que traemos a trabajar nosotros y que queremos trascender. Entonces, imagínate tú que desde ahí empieza una especie de, ya sea, vamos a decir, vamos a ponerle así. Vamos a ponerles que nuestros padres son como una copia, como un documento original, para que quede más clara la analogía. Nuestros padres son como un documento original a partir de que nosotros entramos a su vida, que eso de original está entre comillas porque recordemos que nuestros padres vienen de sus padres y a su vez, sus padres de sus padres, sus padres de sus padres y así. Es como una cadena interminable. Entonces, imagínate tú que hay ciertas memorias que ya están en nuestros padres, hay ciertas cosas que los hacen llegar al punto donde se juntan para que nosotros podamos tener ese canal para bajar a la tierra. ¿Verdad? Así lo vamos a poner. Entonces, ese documento original que son ellos traen muchos, muchos programas, sí, que finalmente al nacer nosotros de ellos, ¿quién crees que duplica ese programa? Esos programas que no son de ellos tampoco, sino de otros que estuvieron antes que ellos. Entonces, esas memorias, esas necesidades que nos hacen juntarnos, están en ese documento original que se va pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y cada, vamos a decir que cada copia va haciendo algo, cada vez la copia se va, vamos a decir que si venimos nosotros a terminar lo inacabado, porque eso es lo que se cree dentro de la sistémica. Cada generación va empujando a la mejora de la siguiente, y eso incluso lo podemos ver a un nivel más amplio si nos vamos a ver la misma historia de la humanidad. Porque es importante entender también que la humanidad en conjunto, pues vamos a decir que es ese documento original, la humanidad en conjunto. Todo el colectivo es como que nos juntamos por ciertas memorias que hay que trascender. Y si nos vamos a ese colectivo, podemos ver cómo muchísimos seres humanos, antes que nosotros, abrieron las puertas a cierta información, a ciertas maneras de cómo se deben hacer ciertas cosas, cómo ir mejorando, hay cierta información, alguien está llamando, hay cierta información que definitivamente va, vamos a decir, progresando, progresando. Entonces, todas las generaciones vamos empujándonos unas a las, pues unas a las siguientes, si nosotros a nuestros hijos, nuestros hijos a nuestros nietos, y nosotros venimos por supuesto de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, si nos vamos hasta la cuarta generación. Pero desde la sistémica o ciertas metodologías que yo trabajo, dicen, siete generaciones hacia atrás y siete generaciones hacia adelante tienen mucha fuerza. La Biblia habla de cuatro generaciones que están como muy recientes, que serían nuestros tatarabuelos, abuelos, bisabuelos y abuelos y nuestros padres. Entonces, fíjense, ¿por qué les hablé de esto y les hice la pregunta, seremos originales o seremos copias, basado en que estamos hablando del tema autenticidad y el poder de ser uno mismo? ¿Cómo podríamos ser nosotros mismos si a veces lo único que estamos haciendo de manera inconsciente, acuérdense de esto, todo esto es inconsciente, estamos repitiendo historias, estamos a veces cargando con memorias de dolor, con secretos, con enfermedades, con creencias, con, vamos a decir, sacrificios, con situaciones, incluso, fíjense, tenemos una creencia de sacrificio a nivel colectivo, ¿sabes? A nivel colectivo nos ponen de entrada a nuestro querido Jesús, sacrificado por toda la humanidad. Imagínate, esa memoria de antemano nos genera mucha culpa, esa memoria. ¿Por qué? Porque esa memoria de dolor, de dolor, de que alguien se sacrificó, de que alguien murió por nosotros, ya nos genera a nosotros culpa, y es, y la culpa es un sentimiento que muchas veces nos va a atender, si no lo trabajamos, nos va a atender a hacer sentir mal, no precisamente a elevar energía, sino a bajar energía. Entonces es muy interesante ver que eso de pensar que somos originales, está mucho que pensar, sí mucho que cuestionar, ¿por qué? Porque traemos eso, traemos, vamos a decir que todos los, errores que vengan en el documento original del que provenimos, que aquí lo estoy poniendo a partir de nuestros padres, hay ciertos errores en ese documento original que nosotros, como copias, vamos a ir repitiendo. Si nadie lo corrige, poniéndolo así, analógicamente, si nadie corrige el documento original, o nadie corrige la siguiente copia, ¿qué crees que va a suceder? Se va a pasar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, a veces, dentro de todo, o como vivimos, hay que sentirnos muy afortunados, porque yo creo que hubo mucho que se procesó en generaciones pasadas. Nosotros a veces creemos, yo creo que en mucha soberbia, que somos los únicos que hemos trabajado esto, o que somos los únicos que estamos conscientes, pero la verdad es que de manera sabia, de una sabiduría natural, todos los seres humanos siempre estamos trabajando a favor de la vida. Entonces, nuestras generaciones anteriores, aun que nosotros pensemos que ignoraban mucha de esta información, quizá estemos equivocados, porque ellos, muchos de ellos tenían una sabiduría interior muy grande, y fueron sanando, y hasta al grado de que nosotros estamos aquí, y nuestras vidas, el hecho como nosotros vivimos, muestra mucho de cuánto sanaron ellos. Mañana voy a tener una charla muy especial con el Club Invencible VIP, con la gente que está en esta membresía anual. Y vamos a hablar de esto porque, en realidad, cuando nos damos cuenta, nosotros somos el éxito de ese documento, o de ese, no quiero hablar ahorita del árbol genealógico, pero, pues, finalmente eso es lo que somos, las ramas o las hojas, como tú quieras verlo, quizá las ramas de ese gran árbol, pero ese gran árbol también tiene una gran raíz. Entonces, mañana voy a estar hablando de esto porque, en realidad, el hecho de que nosotros estemos aquí, y que tengamos una vida más o menos buena, sí, yo creo que es más buena que no tan buena, ¿verdad? Porque eso de lo malo y lo bueno también es muy cuestionable. Son solo etiquetas que hemos puesto. Pero vamos a suponer que ponemos, dividimos nuestra vida entre lo bueno y lo malo, para ponerle una etiqueta. Entre lo bueno y lo malo. Que lo malo nunca es tan malo porque detrás de eso aparentemente malo o negativo, siempre hay algo positivo, siempre hay algo que nos está enseñando. Por ejemplo, las enfermedades, las enfermedades son una manera de mantenernos vivos. Es como un mensajero final para que nosotros tomemos, a veces, conciencia de algo que no hemos prestado atención, no hemos atendido el cuerpo, no hemos atendido la emoción. Entonces, por eso hay que trabajarlo. Entonces, la enfermedad, de cierta manera, aunque la veamos como algo muy negativo, el objetivo es mantenernos vivos. Nos hace como un mensaje. Igual, las situaciones negativas de nuestra vida son como un mensajero para que nosotros nos hagamos conscientes de qué es lo que tenemos que alinear todavía en nuestra vida. Entonces, chicos, miren, dejen, tomo un poquito agua. Estoy tomando una proteína muy rica. Entonces, fíjense, vamos a ir a esta parte donde les digo que nosotros somos ese resultado al final de todas estas copias que, si nos vamos así como la analogía lo podría manifestar, una copia tras copia tras copia, todavía nosotros estamos mostrando que somos un gran éxito para ese documento primario, ese documento original. Pero dentro de eso, de esto que ya se escribió, que ya se vivió, hay muchas cosas que no se han resuelto. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con todo este trabajo. Cada alma trae algo que trabajar, ¿sí? No hay nadie aquí en la Tierra que esté solamente porque es así, porque es muy buena persona. No, no. Todos traemos algo que trabajar. Aún las personas que tienen cierta iluminación en comparación a otras, tienen, a veces viene a trabajar el servicio. El servicio, que finalmente es parte de lo que todos venimos a hacer. Servir, amar y ser felices. Parece muy sencillo, de esto vamos a estar hablando mañana. Por eso les mencioné en la clase, los que estén aquí del club, por favor no se pierdan mañana el inicio del tercer trimestre del club, donde vamos a darle profundidad a través de esto que estoy hablando hoy, pero ahí lo vamos a profundizar mucho. ¿Por qué? Porque en realidad somos un enramado de una gran pieza. Somos un engranaje, una pequeña pieza de un gran engranaje. Entonces, la pregunta que hice al inicio es, ¿somos originales realmente cuando llegamos a la Tierra? O, más bien, somos una copia. Y por ahí muy acertadamente Adri Reyes fue una de las que dijo, creo que más bien estamos copiando. Me encanta que tenga ese nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque la verdad les voy a decir algo. Si no has trabajado a profundidad tu historia ancestral, a través de a lo mejor una constelación, que una constelación no te va a resolver toda la vida, ¿eh? Las constelaciones se trabajan por temas, ¿sí? Incluso entrar en un proceso terapéutico a través del transgeneracional, de biodescodificación, de constelaciones familiares o constelaciones fluviales, o cualquier otra terapia que tú manejes, no es una sesión. No, 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 no. No es un curso. No es un solo libro. No, es un conjunto. Pero, por ejemplo, vamos a decir que la terapia sistémica, que también es un conjunto de metodologías que se correlacionan, esto nos ayuda a ir realmente descubriendo nuestra autenticidad. Por eso traje este tema hoy a colación. Eso nos ayuda a ir a profundidad a quiénes somos en esencia, quién es verdaderamente esa alma pura, ¿sí? Pura entre comillas, porque acuérdense que venimos de muchas otras vidas en esta existencia, venimos de muchas otras vidas, ya traemos a veces, vamos a decir, karmas que pagar, hemos abierto karmas en otras vidas y han quedado inconclusas, y por eso elegimos también la familia perfecta. De eso vamos a estar hablando mañana. Elegimos la familia perfecta, pero a veces no estamos conscientes de qué es lo que venimos a trabajar, y ese va a ser el trabajo para las personas que están en el club, para ese trimestre que viene, para poder entrar más profundo a un trabajo de cómo nos manifestamos aquí en la Tierra, y de por qué a veces vivimos ciertas conductas que se repiten una y otra vez, una y otra vez, y no acabamos de alinearlas. Sí, entonces dice, envío descodificación, dice, mientras esté un bloqueo activo, se va a seguir manifestando, ¿sí? Porque está activo. No, si sigue activa una enfermedad, si sigue activo un síntoma, si sigue activa una manera de un patrón que se repite, es que no se ha sanado. ¿Sí? Si todavía no tengo a lo mejor la pareja de mis sueños, la pareja de mi vida, o no tengo pareja, quiere decir que estoy amolada con la relación de mamá. No he arreglado la relación con mamá. Si traigo un rollo con mi éxito, si traigo un rollo con mis proyectos, no he arreglado la relación con papá. ¿Sí? No la he arreglado. Está activo. Aparentemente le he puesto ahí algunos matices, he hecho algunas cosas, pero no he arreglado eso. Entonces es importante profundizar en este trabajo. El ser uno mismo no es solo decirlo. No es, ay, ya, ahora me voy a pensar diferente y esto me va a hacer el atuendo que me ponga, eso es lo que me hace ser yo mismo. No. El ser yo mismo es un trabajo donde hay que entrar a profundizar en nuestra historia. Y mucha gente dice, no empieces a hurgar en el pasado, y deja atrás el pasado y concéntrate en el presente. Sí, pero si somos una copia de algo no resuelto, ¿será necesario, sí o no, chicas? Déjenme saber ahí que estoy leyéndolas. Sí o no será necesario ir y ver que no se resolvió, que quedó inconcluso y que yo estoy ahorita repitiendo o reparando. Y que entonces realmente requiero conocerlo para poder entrar en una sanación real. Entonces, si tú no te has constelado, no has hecho un trabajo de terapia, no has hecho un proceso de verdad, de indagación, de cuál es tu proyecto sentido, de cuál es tu herida primaria, de qué memorias estás repitiendo, de qué se repite. De hecho, a veces ni siquiera estamos conscientes de qué estamos repitiendo. Sí, mañana vamos a tener una investigación profunda, chicas y chicos del club, para que estén presentes. Es muy interesante para que si tienen preguntas también me las hagan ahí, porque va a estar muy buena la clase del tercer trimestre, ¿verdad? Que se acuerdan los septenios y cómo los vivo. Pero vamos a entrar a un profundo más fuerte. Ya sé que en el reto lo vivimos de una manera, pero ahora hay que entrar más profundo. ¿Por qué? Porque les dije, el proyecto sentido es algo que nos va a arrojar mucha luz. De por qué, a pesar de que he trabajado tanto en mí, sigo repitiendo cierta historia. ¿Por qué, por ejemplo, las memorias que mi madre tuvo durante el embarazo, yo las vivo? ¿Por qué a veces siento una emoción que no es mía? ¿Por qué a veces hago ciertas actitudes que no son mías? Bueno, tienen que ver con las memorias uterinas. Memorias uterinas, transgeneracional, proyecto sentido. De hecho, el proyecto sentido tiene como conceptos a trabajar. Y de eso vamos a estar hablando mañana. Quizá luego les comparto aquí un poco. Gracias a los 16,000 que están ahorita presentes. Pasen la voz, dejen saludo rapidito para irme a leer el libro. Porque luego me emociono, me sobremociono, me apasiono. Ya me fueron 24 minutos, chicos. Pero como la parte del libro del ejercicio ahora es poquito, por eso me puse a darles este tema. Y ahorita hago la conclusión del tema y me voy. Saludos a Carlos. Dice, hacer consciente lo inconsciente para zafarse del destino que el subconsciente te entrega. Me encanta, me encanta esta profunda, muy profunda esa frase. Sí creo que hay que sanar el pasado. Claro, claro. Nosotros somos la vida aquí y ahora, siempre lo digo. O sea, en nosotros está a veces el remedio. ¿OK? Sí, es muy necesario arreglarlo del pasado, dice Heidi. Así es, sanar el pasado. Dice Gloria Gómez. Muy bien, gracias. Gracias, Maggie. Un saludo, Maggie Sánchez, Leti Zaragoza, Carlos Carrillo, mi querida Lulis, 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 Lourdes Salvatierra, definitivamente. Y cómo cuesta trabajarlo cuando se llevan secretos y queda uno con más preguntas que respuestas. Bueno, hay muchas formas de entrar en una sanación, aun cuando hay secretos, aun cuando no tenemos las fechas de nacimiento de todos nuestros ancestros o las fechas de muerte que a veces se relacionan con nuestra vida. Guau, dice Adri, gracias. Estaré presente el día de mañana sin falta. Yo sé que tengo que trabajar con constelaciones. Sí, les recomiendo eso, las constelaciones, que luego voy a tener una clase súper especial en la página de Invencibles Academia. Quiero que luego estén alertas a esa clase. Vamos a hacer como una constelación colectiva ahí, ¿ok? Para abrir la página y empezar a compartir ciertas informaciones sistémicas, ¿ok? La página de Invencibles Academia. Si no estás ahí, vete corriendo al ratito y hazte parte de esa página porque ahí solamente información sistémica estoy compartiendo. Y ahí quiero empezar a hacer algunos videos relacionados con esta temática de la sistémica, ¿ok? Donde voy a hablar de temas muy específicos. Y quiero empezar con algo muy especial ahí. Ya les compartiré de qué se trata. Muy bien, chicas y chicos. Entonces, voy a hacer la conclusión. No, efectivamente, no nacemos siendo originales. Ya nacemos con ciertas memorias a trabajar. De hecho, elegimos la familia perfecta a la que llegamos, los padres perfectos, hermanos y todas las personas que están a nuestro alrededor aquí en esta tierra. Las elegimos a conciencia en ese espacio entre vidas para poder trabajar aquí eso que se quedó inconcluso en otra vida. En otras vidas, porque no es solo una vida la que hemos tenido. Son muchísimas para estar en esta época, en este momento. Entonces, fíjense. Y esto, ahora sí que, como diría uno de mis maestros, con riesgo de equivocarme. Esto es lo que yo creo. No tienes que creerlo tú. Si te resuena solamente, pues préstale atención. Y si no, simplemente verlo como uno de mis cuentos. ¿Ok? Pero fíjate. Entonces, dije, no, efectivamente, no somos tan originales como creemos. Traemos memorias ya de otras vidas. Traemos también las memorias de nuestro clan, nuestro árbol. Por eso lo elegimos. Traemos, por supuesto, todo el proyecto por el que fuimos hechos. Ahora sí, por el que fuimos creados, engendrados, ¿verdad? Nuestro padre y nuestra madre tenían ciertas ideas acerca de tener o no tener hijos. Y, bueno, nosotros traemos ese concepto ya integrado en nosotros. Traemos las memorias uterinas, que es todo lo que vivió nuestra madre y el alrededor de nuestra madre, que se quedó impregnado en nosotros. Traemos, por supuesto, ciertas heridas a trabajar de manera natural, como alma. Las traemos. Traemos, por supuesto, una correlación con todos nuestros ancestros y todo lo no resuelto en el árbol. Entonces, de alguna manera, somos como una pieza clave, yendo a la pieza clave que vamos a seguir trabajando luego. Traemos una pieza clave que tenemos que integrar nosotros. ¿Para qué? Bueno, si te interesa, tampoco estás obligado, no es necesario si no quieres. Solo si te hace ruido este tema, pues es importante ponerle atención. ¿Para qué? Para que las próximas copias, ¿verdad? Yendo a la analogía que les hice, no traigan los mismos errores, o al menos no nuestros errores. Porque acuérdense que como almas hay ciertas cosas que no podemos nosotros interferir. Nuestros hijos traen ciertas cosas a trabajar desde su alma, que nada tienen que ver con nuestras memorias. Entonces, pero todo lo que tiene que ver con memorias dolorosas que se van heredando de generación en generación, si nos corresponde, o si nos correspondería trabajarlas, si nos hacemos consciente de que esto es lo que queremos hacer. Obviamente, también puedes elegir no hacerlo, y también está bien. Entonces, si no has trabajado, como dije, todos estos procesos realmente profundos a nivel consciente, definitivamente hay mucho que todavía te dice que auténtico no eres. Que esa o ese que dice ser no es tan cierto, hasta que realmente entres en un profundo estudio, y te hagas consciente que muchas de las cosas que haces, a veces ni siquiera lo que estudiaste, tu profesión, a lo que te dedicas, tiene que ver contigo, fíjate. A veces es simplemente estar cerrando un ciclo, de alguien que se quedó con algo inconcluso, o estás repitiendo un patrón que ha venido de familia en familia, de generación en generación, y que ahora tú la estás viviendo. Si eso que haces no es precisamente algo que hagas con gusto, con alegría, te regocije, entonces quizá ni siquiera tu carrera profesional o tu oficio, lo has elegido tú. Ándele pues. Pues entonces ahí se lo dejo para que piense, para que constele, para que se aplique, para que investigue, para que no me crea nada, de hecho cuestione todo, y se vaya a investigar. Saludos a Rafaela. Un saludito. Bueno, venimos a encontrar nuestra existencia, nuestra autenticidad. Maravilloso, chicos, venimos justamente a servir, amar y ser felices. Y en ese trayecto tenemos que ir cerrando ciclos que se quedaron de manera inconclusos, se quedaron inconclusos de manera inconsciente. O sea, que ni siquiera estamos conscientes a veces de que están ahí. Entonces, autenticidad está cuestionable, quién tan auténticos podemos ser, si no nos hemos realmente sometido a un proceso terapéutico. Y el que a usted le resuene, yo digo que uno de los muy buenos son las constelaciones, porque las constelaciones, pues no necesitan que tú les pongas tanta mente, sino más bien que te permitas sentir. Y estoy pensando cómo vamos a hacer una constelación un día de estos, no necesariamente fluvial, que me encantan las fluviales, pero la quiero hacer también con representantes. Ya les compartiré. Si alguien le está interesado, déjenme saber aquí para mandarle la invitación cuando esté clara de empezar a hacer una constelación familiar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a esta parte que dice el poder de ser tú mismo, que me toca la última parte, chicos y chicas, y es cortita. Dice, la clase pasada, si no la viste, vete y mírala, ¿verdad? Esto como que se oscurece. Y entonces, ahí vas a ver la primera parte donde terminé con preguntas. Aquí vamos a hacer un ejercicio cortito que dice el poder de ser tú mismo. Ejercicio. ¿Ya entendiste que no somos tan nosotros mismos como andamos ahí a veces presumiendo? Muy bien. Ejercicio dice, cabe destacar que nadie puede inspirar desde la mediocridad. Son las almas grandes y auténticas las que ayudan a entrar más rápidamente en una nueva conciencia. Felicítate. Felicítate si tú eres una de estas almas que no se ha quedado solamente con el contenido, sino que realmente ha ido más profundo. Muy bien. Entonces, aquí está la pregunta decisiva para ti mismo o tú misma. Dice, ¿acaso? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros todos. ¿Acaso? ¿No haré nada? ¿No diré nada? ¿O no seré nada? ¿Sólo para evitar que otros me critiquen? Muchas veces no queremos hacer nada de estas cosas porque tememos ser excluidos. Y acuérdense que la exclusión es lo que nos hace trabajar mucho en esto. Tememos ser excluidos de nuestra familia, por nuestra pareja, por nuestros amigos. De hecho, muchas veces es doloroso quedarnos solos porque muchas veces cuando empezamos a trabajar en serio nosotros, sí podemos empezar a quedarnos solos. Porque la frecuencia con la que vibrábamos antes ya no nos une a ciertas personas de nuestro pasado. Y entonces requerimos hacer una nueva tribu. Una tribu donde todos estamos trabajando en estas temáticas y eso nos hace de alguna manera entrar en una coherencia con este trabajo. Además de responder con sinceridad, inicia un plan para ir dando pasos hacia la meta. El día de hoy, replanteate todas estas cosas que de repente han quedado inconclusas en tu vida por miedo a eso, a la crítica, al rechazo, al abandono, a eso que todo eso es exclusión. ¿Ok? Hoy requieres autoanalizarte, a conciencia, pues solo siendo tú, la mujer o el hombre, invisibles, evitarás tal cosa. O sea, solamente si no haces nada, no dices nada, no participas, así serás invisible y de esa manera pues nadie te criticará, nadie te rechazará, nadie te abandonará. Pero por eso parte del crecimiento personal es doloroso, porque sabemos que muchas veces vamos a ser criticados, rechazados, condenados, etc. Entonces, acuérdate que si terminas decidiendo no hacer nada también es válido, pero dice aquí lo cual también te convertirá en un muerto viviente. Cuando uno no hace nada, está consciente de ciertas temáticas y no quiere hacer nada y no importa, entonces entramos en esa categoría de muertos vivientes, ¿verdad? Nos gana el miedo que también es válido, quizá tu alma tiene que procesar algo a través de esa característica. ¿Quién soy yo para decirte que no? Por eso, constelar, hacer un estudio transgeneracional, estudiar tu proyecto sentido, ir a ver las heridas de la infancia, trabajar tu sombra, todo eso tiene que resonar en ti. No tienes que hacerlo porque alguien más lo dijo o lo hace. Tú tienes que sentir ese llamado, tener un síntoma, no hacer esto por curiosidad tampoco. Entonces es muy importante que te autoanalices si realmente quieres entrar en un proceso de autodescubrimiento, autosanación, autoconocimiento para poder ser tú mismo, tú misma, con todo lo que eso implique. ¿Vale? Este es un buen día para ir por todo, a pesar de lo que eso signifique, para que el que no hace nada. Perdón, dice, este es un buen día para ir por todo, a pesar de lo que eso signifique para el que no hace nada. Ándale, así está bien leído. ¿Sí? A pesar de todo lo que, esos que no hacen nada, te critiquen, te digan, tú tienes que elegir, requieres elegir. ¿Qué dices? ¿Te animas? Entonces, hoy mismo, en este instante, aquí está el trabajo, en este, en este, en este, en este tema, aquí está el trabajo, porque el libro, el oráculo del alma, en cada tema te deja un ejercicio. Yo me pregunto realmente, ¿cuántos de ustedes que tienen el libro lo han hecho? ¿Cuántos de verdad han dicho, déjame pongo y hago el ejercicio y a ver si es cierto de esto que se escribió aquí, ¿va a pasar algo o no va a pasar algo? La verdad es que sí, chicas y chicos, si realmente tienen el libro, háganlo. Estoy en ese proceso de autenticidad, dice Vival, saludos preciosa. Muy bien, dice, estoy viendo las chicas, ahora sé que es mi misión en la vida, me hice consciente hace poco. Muy bien, saludos Marianita Luna, yo apenas comencé a hacerlos. Ah, qué bueno, háganlo, y luego me cuentan, sí, porque luego quizá haga una promoción, pero de verdad quiero un testimonio o un resultado del trabajo que han hecho auténtico, ¿ok? Que no sea mentira. Entonces, pónganse truchas porque en día de esto les lanzo una promoción especial a los que tienen el libro y están haciendo el trabajo en serio de cada ejercicio. Voy a darles el ejercicio, ya me retiro, ya los saludé, ya los miré, les amo, les quiero y pues espero verlos el viernes. Aquí está el ejercicio. Elabora una lista enojo, elabora una lista de todas esas cosas, metas u objetivos que tienes en pausa por miedo al que dirán. Échale ojo, comadre, póngale ahí, compadre, escriban. ¿Qué es eso que escribir un libro, empezar un emprendimiento, casarte, divorciarte, tener hijos, no tener hijos, renunciar a tu trabajo, buscar un nuevo trabajo, ponerte a hacer ejercicio? ¿Qué? Dice aquí, elabora una lista de todas esas cosas, metas u objetivos que tienes en pausa por miedo al que dirán. Agrégales fecha de inicio y de finalización. Ustedes saben que Sandy está trabajando con ustedes transformando hábitos. Pues, genial, viene septiembre, prácticamente, puedes hacer esta lista el día de hoy y en septiembre mandarle un mensajito a Sandy y decirle, hoy en septiembre inicio transformando hábitos y voy a hacer esto, ya le puse fecha, inicio este mes y termino este día. ¿Sí me explicó? Eso sería genial y estamos en comunidad. Entonces, ahí pues tú sabes que nos apoyamos unos a los otros. Haz un plan, una buena estrategia y llévalo a la acción. Ya te di, ya te di el plan y la estrategia. Ahora te corresponde a ti hacer esa lista, hacer conciencia para empezar de eso que has dejado inconcluso. Ponerte clara o claro si realmente quieres entrar en un profundo trabajo para realmente llegar a la esencia de quién eres tú. Comparte tu experiencia, quizás inspires a alguien más. Por eso es que les digo, pónganse a leerlo, pero no solamente eso, estudienlo, hagan los ejercicios que aquí vienen y luego, por favor, estén abiertas y listas y listos para cuando les diga, chicas, voy a hacer esto para ustedes, si hacen esto ustedes, para yo saber quiénes lo han realmente vivido, integrado, ¿ok? Toda información puede quedarse solamente aquí si no la integramos haciéndola y llevándola a nuestras vidas. Les amo, les quiero, Teresita Madrigal, bienvenida. Déjenme ver, Ivonne Torres, saluditos. Bueno, pues saludos a todos, a los demás, ahí los estuve como que mirando y diciendo que los estaba mirando, así es que ya no voy a pasar a repetir. Muchas gracias a todos, les veo el próximo viernes, saben que este es uno de mis objetivos, mis metas. Estar aquí con ustedes todos los viernes a las 11 de la mañana a tiempo de Los Ángeles, que es una de la tarde en Texas, Chicago, México, y pues ya cada quien ve sus horarios. Saludos, Sandy Hernández, ya te vi. Gracias a todos, les amo, ama, perdona y recuerda sin dolor. ¿Por qué olvidar? Dicen solamente que nos de amnesia, no queremos eso. Comparte el video si crees que le sirva a alguien y te veo el próximo viernes. Abrazote grande. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.